Unidad 4. Anotación en el dibujo e implementación de diseño, dimensionamiento y asignación de tolerancias. Introducción. La mayor parte de las piezas diseñadas, divisadas, requieren de las especificaciones de mediciones, tamaños y errores permisibles de rasgos. Los ingenieros necesitan poder especificar los tamaños de parte de modo que todo se acople como un conjunto y funcione tal y como se propuso. En la lámina tenemos ahí una vista de frente y tenemos sus dimensiones. Entonces estamos viendo el tamaño y ubicación de un rasgo de agujero. Tema número 13. Dimensionamiento. Cuando a un ingeniero se le presenta un dibujo formal de ingeniería, ya sea un dispositivo mecánico o un proyecto de construcción, debe poder leer todo su contenido de manera correcta. Los dibujos son documentos legales y como tales se requieren que contengan cierta información para asegurarse de quienes lo elaboran y los que reciben pueden interpretarlo correctamente. ¿Es exacta la dimensión que veo en un dibujo? Yo, por ejemplo, tengo partes que requieren un control efectivo del tamaño. Ahí tengo el diseño de un árbol, de una rueda, de un buje. Ahora, para que quepa el buje dentro del árbol y dentro de la rueda, tiene que haber una tolerancia. En el lado derecho tenemos ahí la tolerancia, ¿no? Más o menos una cantidad para cada dimensión. Esa viene a ser tolerancia, para que el dibujo exactamente sea construido. ¿Cuáles son las reglas para el dimensionamiento? Al igual que en la mayor parte de los temas en gráficas e ingeniería, las dimensiones se ajustan a normas nacionales, internacionales y de las compañías individuales. La norma nacional aceptada en Perú para el dimensionamiento y asignación de tolerancias es la NTP-833, que son un grupo de normas estandarizadas orientadas al dibujo técnico, que actualmente se le hace referencia a la norma ISO, que viene a ser la Organización Internacional de la Normalización para la Industria de la Construcción. Asimismo, se hace referencia a la norma ASME y 14.5M-1994, que es una norma de la Sociedad Americana de los Ingenieros Mecánicos para la Industria Mecánica. Tipos de dimensionamiento Los dibujos de ingeniería se apegan a los estándares. Bien, aquí está la primera cosa realmente difícil acerca del dimensionamiento que le ayudará a reconocer las diferencias que hay entre los dibujos basados en milímetros y los de pulgadas. En los dibujos del sistema métrico, en donde los milímetros son las unidades estándares, es la figura 1.5, donde se aplican las siguientes reglas, la norma ASME y 14.5. Tenemos ahí en el lado izquierdo las dimensiones en milímetros y en el lado derecho las dimensiones en pulgadas. Reglas fundamentales para el dimensionamiento Tenemos ahí la línea de guía, la extensión de línea, las dimensiones, cabezas de flecha. Por ejemplo, la cabeza de flecha para una dimensión tiene que ser cabezas de flechas negritas, pintadas. Eso es aplicable para el campo de la ingeniería, mientras para el campo de la arquitectura, las cabezas de flecha vienen a ser una línea diagonal. Entonces, las extensiones de línea tienen que tener un desfase respecto a un vértice. Tema número 14 Asignación de tolerancias La asignación de tolerancias trata de la cantidad de tolerancia requerida. La tolerancia se definió como la cantidad total que podía variar la tolerancia. Dado que es imposible hacer algo de manera perfecta, los ingenieros de diseño deben definir un rango de tolerancia aceptable para la manufactura de partes y montajes. Si se especifica un valor pequeño para una tolerancia como 0.0001 milímetros, el costo de maquinado será alto debido a la alta exactitud requerida. Conforme aumente el valor de la tolerancia, el costo de fabricación suele disminuir. Relaciones entre partes diferentes En el lado izquierdo tenemos ahí un montaje de una rueda, donde el buje, el árbol, tiene que tener una tolerancia mínima para que pueda encajar al momento del ensamblado. En el lado derecho tenemos las dimensiones, sus tolerancias y los dibujos de detalle del árbol y del buje. Formato para las tolerancias Los formatos para el dimensionamiento de la tolerancia están dando en milímetros y pulgadas. Tenemos ahí más o menos ciertas cantidades para cada sistema, tanto para el sistema métrico como para el sistema de pulgadas. El sistema métrico es el sistema europeo, el sistema ISO, y el sistema de pulgadas es el sistema americano, el sistema ASA. Asignación convencional de tolerancia de forma En el ejemplo siguiente tenemos una manera en que la asignación convencional de tolerancias controla superficies. Ahí podemos ver las superficies con protuberancias u ondulaciones. Tenemos la depresión en superficie. Tenemos la geometría perfecta, implicada por el dibujo en la sección transversal. Tenemos la sección transversal en el centro de la parte. Y la zona dos dimensiones, 2D, perfecta definida para las dimensiones convencionales de las tolerancias. ¡Gracias!